Cientos de avisos de trabajo para jóvenes se pueden observar en diferentes partes de la ciudad, pegados en postes, murales y hasta inclusive en el pavimento. Y si tomamos un periódico, vamos a observar cientos de anuncios donde te ofrecen ganar hasta 1.500 soles quincenales. Y esto no va más allá de ser una estafa. Ahora ha nacido otra modalidad. Se trata de convencer a jóvenes para que realicen el trabajo de volanteo. La presunta estafa consiste en hacerlos trabajar por varios días y luego el promotor desaparece sin pagarle nada por los días laborados. Esto le estaría pasando a cinco jovencitos, entre ellos uno con discapacidad, quienes por necesidad llegaron a un local ubicado al costado de la notaría Anahara en donde se entrevistaron con César Bravo Cruz, representante de César Con, Centro de Enseñanzas y Servicios en Computadoras. Él los hacía repartir estos volantes donde se ofrecía un curso de taller 100% práctico. El curso estaba valorizado en 220 soles. Lo que causa mucha extrañeza es que en el volante no se brinda una dirección en donde se puede ubicar este centro de enseñanzas. Y peor aún, se dice que el curso es auspiciado por la Universidad Nacional, pero no especifica qué Universidad Nacional lo viene auspiciando. Los jóvenes, quienes trabajaron entre cuatro y siete días, denunciaron sentirse estafados y encararon al presunto promotor. Hemos trabajado con el señor, ya nos hemos retirado y ahora primero nos dice una fecha para pagarnos y luego no nos paga. ¿Qué trabajo, qué trabajo? En repartir volantes, repartir volantes. ¿Cuándo te vas a hacer? Yo he trabajado cuatro días, un día entero. Ya me dijo, te voy a cancelar el viernes en la tarde. Vine viernes en la tarde, ¿sabes qué? No tengo dinero, te voy a dar la mitad. Ven el martes. Me dijo, primero el lunes. Me dijo, ven el lunes. Yo voy a... No, maestro, yo no tengo... Y mejor ven el martes, me dice. ¿Cuánto te da deuda total? A mí me debe... A él le debo 30 soles. No, no me da 30 soles. ¿Cuántos días trabajaste? ¿Cuántos días trabajaste? Cuatro días. Te pagó un día, tres días te debes. ¿Cuánto días pagaste por día? No, me pagaba... Primero trabajaba medio día, 13 soles diario. ¿13 soles diario? Medio día. Ya. Y luego trabajaba un día entero, me pagó 50 soles. Mi deuda es 59 soles. Y de menor hora es 34 soles. No, 34 o algo así. 34 soles. Sí, porque ella es un día entero. Y la persona discapacitada, o sea, no nos quiere pagar y encima le ofrece un celular. No seas mentiroso, ¿ya? No debes ser mentiroso. Eres un mentiroso, bien cínico eres. ¿Te has ofrecido un celular para pagar la deuda, amortizar la deuda? No. Yo tenía un celular que quería venderlo. Entonces yo le dije, mira, tengo mi celular que lo quiero vender. No les he dicho a cuenta de la deuda, no les he dicho nunca. Al verse descubierto, el presunto promotor manifestó que les daría su celular en pago. Así que no se dejen sorprender por ceudas, academias o promotores que los hacen trabajar y luego no les pagan los días laborados.